En los próximos días, la Arquidiócesis de Managua oficializará el mensaje al pueblo católico sobre la celebración de la Purísima Concepción de María. Sin embargo, el padre Buanerges Carvallo adelantó a Noticias 12 que se mantendrán las disposiciones pastorales de prevención del COVID-19 que se implementaron el año pasado. La orientación del señor arzobispo va por la línea de hacer un último esfuerzo este año y evitar aglomerar y por tanto probablemente lo que se da es la realización de los altares en las parroquias y dejar que durante el día, durante una amplitud de tiempo, las personas puedan moverse, ¿verdad? Evitando pues aglomerarse y probablemente tendremos que compartir algunas cosas muy sencillas y se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente, la iglesia quiere hacer un último aporte este año, hay que ser realista y muchas veces, por ejemplo, las celebraciones de las Purísimas se dan con personas que son familiares, allegados, cercanos y probablemente ahí se pueda hacer, digamos, con orden, con precaución, en un ambiente familiar, ¿no? Es decir, así como nos reunimos para estar juntos en el cumpleaños de un familiar, pues así estaremos para celebrar la Purísima. Cuando se trata ya de hacer una Purísima o la gritería abierta, ahí, digamos, cada quien debe tomar las medidas de precaución. La iglesia solo recomienda que tratemos de evitar al máximo la aglomeración y eso es lo que vamos a hacer en los templos. En cada casa, cada jefe de casa debe tomar sus precauciones y todo eso depende de que si están vacunados, etc. Pues eso ya, cada realidad la toma cada cabeza de familia. La celebración de la Purísima es una de las fiestas religiosas más populares y concurridas en Nicaragua, donde se reconoce la misión de la Virgen María en la historia de la salvación de la humanidad. Las celebraciones de la Purísima que llevan un sentido de mucha alegría, pero también hay que recordar que están al inicio y dentro del contexto del Adviento que nos prepara Navidad. El Adviento es un tiempo muy rico espiritualmente. Se trata de hacer un poco más de oración, de confrontarnos más con la Palabra y la Virgen María, sin duda, ejemplo, como Jesús mismo dice, aquella que escuchó la Palabra y la puso en práctica. Entonces, en ese sentido, la Purísima es importante porque viene a ayudarnos a vivir de una manera muy especial como nicaragüenses, pero con una fuerte espiritualidad este tiempo de Adviento que nos prepara la Navidad y con la que cerramos este año, que ha sido también complicado, que abre tiempos con nuevos desafíos. Yo creo que la Virgen sigue siendo un signo de esperanza. Marcos Medina, Noticias 12.